Bueno, señoras y señores, llegó el momento, me puse los lentes porque no sé, recién leí y ya cuando leo al principio me quedo como que necesito los lentes. Un horror, señoras y señores. Y vamos a hablar ahora sí de algunos de los estrenos de esta semana. La verdad que ha sido una semana bastante interesante en cuanto a estrenos, en la mayor cantidad posible de lo que se ha visto. Por eso, vamos a empezar primero con lo que no ha sido tan bueno, por lo menos para mí, así nos damos un poquitito de tiempo para lo que sí. Lennon's, la película de José Sicala. Una película que necesita la referencia permanente, es como una conjunción de referencias, de todo tipo, de personajes, de citas cinéfilas, de citas televisivas, de actuaciones televisivas también. Todo eso es una mezcla entre el absurdo, el kitsch, el ridículo, lo patético, digo, y no en el mejor sentido de la palabra. Esas mil referencias, para mi gusto, se quedan bastante en la superficie. ¿De qué va la película? Un representante bastante argentino en esa cuestión trucha. Un personaje que lleva adelante Gastón Pouls y que hace referencia a su propio personaje de la tele, cuando hizo Todos contra Juan. Digo, algo de ese personaje se cuela en este representante que encuentra la posibilidad de... Conoce a alguien que se parece mucho a Lennon y a alguien que se parece mucho a Joe Cono, que atienden una tintorería, y lo lleva y convence a unos productores musicales de que Lennon está en la Argentina. Lo que pasa es que justo está en la Argentina, en los 80, el mismo día en el que Lennon es asesinado, no a Sork. Eso hace que también, cuando esté llegando ese momento, todo empiece como a caerse a pedazos y a descubrirse las mentiras y las entidades que forman parte de esta película, que tiene algunos momentos divertidos, pero en general nada fluye y nos reímos de cosas que no sé si deberíamos reírnos. Y ese es un problema. Reírnos porque no está buscado la comedia en ese lugar, claramente. Pero sí hay películas súper interesantes. Una de ellas es el documental Hedy Krilla, maestro de actores, dirigida por Luciana Murujosa, una coproducción entre Argentina y Austria. Un documental sobre Hedy, sobre Hedy Krilla. La Krilla, como le dicen muchos de los testimoniantes, formadora de maestros, de actores, desde Agustín Aleso, Carlos Gandolfo y Augusto Fernández. Ellos dan testimonio, Fernández y Aleso, están frente a cámaras contando cómo la conocieron, cómo aprendieron ese método que se atrajo entre Stanislavski y su propia idea sobre las actuaciones y sobre los actores. Hay muchos directores y actores que también se juntan y dan testimonio en la película para hablar de lo que eran las clases de Hedy, lo que significó para el Teatro Nacional, para el Teatro Infantil y después para el Teatro Independiente Argentino y cómo cambió la manera de representar y de actuar para muchos de ellos. Entre ellos está Ordano, Pepe Novoa, Pochi Ducasse, Luisa Culioc, Daniel Markove, muchos, Mónica Villa, muchos actores, actrices y directores dando cuenta de este nombre, de esta figura señera del teatro argentino que no ha sido tan reconocida y que empieza sí ahora a hacerlo. Asbestas, la película española de Rodrigo Sorogoyen, la película del año pasado en España, nominada a 17 Goyas, ganadora de 9 Goyas, mejor película, mejor dirección, mejor actor, mejor protagonico, mejor actor de reparto, guión, muchos rubros técnicos. ¿De qué va Asbestas? Un matrimonio francés cruza a Galicia para tratar de tener otra vida, reconstruir casas, pensar en una vida más ecológica, ellos son instruidos y se encuentran con sus vecinos gallegos, esta vez bien utilizado el término, porque todo transcurre en Galicia, esta especie de thriller dramático, familiar, al western también, donde vemos desde el fuera de campo que ha ocurrido algo antes, ha ocurrido la posibilidad de que una empresa ponga su negocio eólico en esas tierras, se ha votado, algunos vecinos han dicho que no, otros que sí, y eso genera una tensión permanente. ¿Cómo esa tensión entre vecinos empieza a arrastrar viejos prejuicios, viejos preconceptos, estereotipos de clase y estereotipos también de nacionalidades? Las disputas entre España y Francia, las disputas entre el saber y el no saber, los que están desde mucho tiempo y son nacidos en un lugar y los que vienen a vivir en ese lugar, todo eso genera una violencia, una tensión permanente entre los personajes que se va volviendo cada vez más oscura, más siniestra, más bestial, de alguna manera, como dice el título de la película, grandes actuaciones y una mirada para pensarnos nosotros como humanidad, qué es lo que nos pasa con los otros cuando siguen siendo otros y no les podemos poner un nombre ni los podemos tratar como seres humanos. Juan, estuvimos hablando con María Alche, gran película argentina, una gran película que toma una situación cotidiana que puede ser solo para algunos personajes que atravesamos la universidad pero que la vuelve completamente cercana para todos. ¿Cuánto de esa filosofía, cuánto del orden de lo filosófico de hacerse preguntas y después llevar esas preguntas a la práctica en la vida cotidiana atravesamos todos por más que estemos cerca o lejos de la filosofía? Eso es un poco lo que le pasa a Marcelo Pena cuando se tiene que hacer cargo de una cátedra que parecía que era para él y de repente tiene que concursarla, atravesar las situaciones argentinas. Hay bendito país que siempre pareciera estar corriendo atrás de un ciclo en el que vamos y venimos y renovamos, pero no terminamos de aprender ni de cambiar. Desde el humor, desde la tragedia y desde el momento reflexivo, Juan hace todo y todo lo hace bien. Un elenco increíble, tiramos los nombres ahí con María, la verdad es que están todos más que bien, se van a sentir identificados, van a pasar un grato momento, vayan al cine a ver Juan y también vayan a ver a Arturo a los 30. Otra comedia que a pesar de ser existencial y a pesar de ser de una generación de los 30, todos atravesamos esta situación que atraviesa más o menos a Arturo. Gran película, un diario contado en primera persona, donde todo lo que podía salir mal sale peor y Arturo hace lo que puede con su vida y nosotros pasamos un gran momento acompañándolo en este Arturo a los 30 de Martín Sanli, a quien también tuvimos hoy en Cinefilia acompañándonos y hablando de la película. Los flashbacks, la voz en off bien utilizada, el tono, los ritmos ajustados, un gran elenco también, la música, todo estructurado como un diario personal, todo eso y más, es Arturo a los 30. Vayan también a ver la compañía en el cine argentino en las salas de cine. Y catálogo para una familia. Otro documental en este caso de Ayr Millet, a tías montajista que hace su ópera prima. Y este es un documental de estos que también estamos viendo últimamente a partir de lo familiar. Una historia de familia, el nieto que va a reconstruir su propia historia con un abuelo que no ha conocido, pero lo que pasa también es que ese abuelo es un escultor importante, ha sido marinero, foguista, de barco, escritor y mil cosas más. Alguien que atravesó los 60 y los 70, hermanado con el grupo Vitela, que desde la agencia publicitaria, eso también era un creativo publicitario, empezó a construir una carrera como escultor, por ahí está un poco olvidado, pero sus obras están expuestas, por lo menos dos de ellas, en el Malva. Lo que hace el documental no es quedarse solamente en este descubrimiento. El padre de Ayr conoce recién a su padre cuando tenía 30 años. Obviamente ese nieto no conoció a ese abuelo que fallece antes, pero ahora está en una forma, a partir de ese documental, investigando, reconstruyendo su propia vida, pero también reconstruyendo la vida de un artista muy importante de Argentina que llegó a exponer a Nueva Sor. Sus obras se perdieron en el camino. El documental sirve para reconstruir el camino de esas obras. ¿Dónde quedaron? ¿Dónde están? Hay un... y la clase alta otra vez también ahí, digo, Jorge Michel, que de él hablamos, es el protagonista del documental, es sobre quien reconstruimos esta historia, casado en pareja con Josefina Rovirosa, otra artista importante, digo, está por ahí Renata Yushen, Elditela, Oscar Araiz, dando vueltas, Macho, digo, todo lo que era ese grupo increíble del arte, en los 60 también dando vueltas por el documental, que está muy bien contado, tiene toda la intriga necesaria para seguir la historia familiar, pero también la historia artística y cultural del país. Se llama Catálogo para una familia y también vale la pena acercarse a él. Por ahí pasaron las películas que vi, vi alguna que otra que me había quedado de la semana pasada, pero habían hablado de ellas en su momento acá, así que no vamos a dar cuenta de ellas, no vamos a dar cuenta, me miran con ganas de que diga alguna cosa, pero voy a ser bueno, señoras y señores. Los que me sigan en Letterboxd van a ver los puntos que le puse a esas películas, porque bueno, también no todo es bueno, lamentablemente, no todo es una maravilla, pero vuelvo a reafirmar que esta semana sí hay buenos estrenos, vayan al cine, acompañan. Se está haciendo muy difícil para el cine, y no solo para el cine argentino, encontrar público. Las películas de terror, que muchas veces son de terror, pero no por el género, sino por cómo están hechas, son las más convocantes, y es una pena que así sea. Dense la oportunidad, vuelvan, dejen el miedo de la pandemia atrás, vuelvan al cine a ver cine en las salas, con todo lo que implica, una gran pantalla, un buen sonido, luz apagada, sin telefonitos, por favor, sin telefonitos. Estoy harto, estoy harto de estar en una sala de cine, escuchando los ruidos o mirando la luz que salen de los celulares, y estoy harto de ir a salas de teatro donde las personas sacan el celular o dejan el celular prendido y suena en el medio de una escena de teatro. Por favor, volvamos a educarnos, el teatro y el cine no son nuestra casa, en tu casa, hacé lo que quieras, en el lugar público, no. Esto corre por mi cuenta, no por cuenta de cinefilia. Vamos a decir las cosas como son. Tenía muchas ganas de decir eso, ¿vieron? Volví así, como volví malo, volví malo del viaje. Vamos a decir, ahora sí, quién ha sido el ganador o la ganadora de nuestra consigna del día, que se las vuelvo a recordar. Pedíamos el nombre del film de Benjamín Neistat, que retrata las peripecias de un abogado en la década del 70. Gran película. Y había tres opciones, tres colores. El primero era blanco, el segundo era rojo, el tercero era negro. Y la correcta, obviamente, era la dos. Rojo, rojo era el film de Benjamín Neistat. Y ya les digo que... A ver, ganador, estamos abriendo acá. Sí. Daniel Galván, sos el ganador. Te hiciste acreedor a un pase de comunidad cinéfila. La producción se va a contactar contigo para decirte cómo accedés a él. Muchas gracias por participar. A vos, Daniel, y a todos los que participaron. Y vamos a saludar a todo el equipo que hace Cinefilia, empezando por su creador, su productor general, que me está haciendo maritos. Y me saluda Luis Kramer. A Coninaba, en las redes. A Ezequiel Obregón, en la producción de Sistencia del Piso. A Cande, Duclo, que hace maravillas, de la operación técnica. Gracias, Cande. Matías Ivale, Andrés Alvareda, Lucía Estorino, el equipo de producción, que nos ayudan con las canciones, con las noticias y demás. Mi nombre es Javier Luzi. Los estoy acompañando estas dos horas acá en un nuevo programa de Cinefilia por Radio Punto Cero. Y los voy a dejar con otra noticia. Me van a tener que extrañar el sábado que viene, porque tengo que... Me voy a hacer un viaje. Sí, qué pena. Vamos a estar desde Montevideo. Vamos a ver si podemos hacer las noticias en esa instancia, cómo venimos con estrenos y demás. Nada, vamos a cruzar el charco para ir a ver algunas cosas de teatro y demás. Y vamos a dejar la sorpresa de quién va a estar a cargo de este, de este, este micrófono de Cinefilia. No vamos a decir nada. Otra sorpresa, señores y señores. Muchas gracias por estas dos horas. Y los esperamos el sábado que viene para hacer otra Cinefilia acá por Radio Punto Cero. Nijamos con palabras lo que tus oídos ven.